Bueno mi gente, estamos aquí en una cría, una cría de cerdo que hay aquí. Vamos a ver aquí. Hay cerdo a pata, señores. Hay mucho cerdo aquí. Pueden ver. Hay un poco aquí, señores. Miren que cría. Aquí hay de todos los tamaños. Aquí hay de todos los tamaños, mi gente. Ahí están. Pueden ver que allá en la esquina, allá hay un, le llaman un chupón a eso, es un bebedero. Esto se utiliza para ellos beber, ellos mismos toman agua ahí y de esa manera se mantienen para combatir el calor. Pueden ver que hay muchos acá, algunos están grandecitos, otros no. Pero así sucesivamente van creciendo. Recordarle que ya estos están detetados de la madre. O sea, ya no están junto con la puerca. Aquí hay una ramada de cana, se le coloca cana, vemos que aquí hay uno, se le coloca cana para que el caliente no sea tan fuerte, ya que el caliente es un factor fundamental en los cerdos. Y ya ustedes pueden ver que es muy peligroso el caliente. Aquí, vemos una puerca. Bien, señores, eso es un barraco que está ahí. Eso es un barraco que está ahí. Así que ya ustedes saben. Esto aquí es un criadero. Nos hacen crianza de cerdos. Y nada, vinimos a mostrarle estos ranchos. Aquí están. Pueden verlo de otra manera. Aquí está el termo del agua. Ahí es que ellos beben agua. Y pueden ver también que hay más lugar de cría. Allá arriba hay también. Esto parece que es un peso. Era un peso de pesar. Aquí hay algunas cubetas. Aquí vemos algunos galones. Aquí hay madera. Las maderas son para trancar acá la posible. Y así sucesivamente. Lo importante de esto es que las personas en el campo viven de esta cría de cerdo. Muchas veces el precio no está bueno para ello vender. Otra vez así. Y los alimentos a veces no le ayudan mucho porque los alimentos para criar estos cerdo a veces sale un poco costoso aquí en República Dominicana. lo cual es un poco difícil cuando los alimentos que se le echan son un poco caros. Son un poco caros y el kilo de puerco entonces está un poco barato. lo que pueden ver por aquí la madera que hay y vemos algunos fracos de medicina que son para vacunar los cerdos y vemos una jerenguilla vemos una jerenguilla aquí que se utiliza para esto y aquí están estos ranchos que de una manera u otra ayudan a la crianza. Pueden ver este este está solo acá de aquel lado allá una puerca una cerda pero este está aquí. Miren cómo es el asunto aquí se le echa agua pueden ver que se le echa agua a esto entonces por aquí está el chupón para que ellos puedan tomar agua. Pueden ver la cana en el sistema que están se cobijan con esto y esto ayuda a que el calor no lo ataque tanto como les decía. Así mi gente que vinimos aquí a mostrarles un poco de lo que es la crianza de cerdo aquí en el campo así que ya ustedes saben bendiciones vamos a seguir mostrándoles más videos de lo que es el campo estamos en un campo muy bonito pueden ver aquí no hay ciudad esto es un campo bastante bonito así que por aquí se entra pueden ver cómo se abre esto aquí y así sucesivamente podemos ver los cubos cuando se echan lo que son las comidas y también aquí podemos ver otra posiga pequeñita que está aquí vean lo bonitos que están estos un dos más que están aquí bien bonito pueden ver el tamaño que tienen estos dos estos son más grandes que esto ya estos tienen casi 30 kilos cada uno cada uno tiene casi 30 kilos en el color que tiene tienen un color muy bonito tienen un color muy bonito pueden ver que también está techada en cana pero ya la crianza está bastante avanzada al igual que eso ya ustedes pueden ver que estos tienen otra calidad tienen otro tipo de crianza ya tienen otro tamaño también así que ya ustedes saben lo importante es que cada uno de ustedes pueda ver como en verdad es la vida del campo como sobreviven muchas personas en el campo que en verdad luchan con esto les gusta la cría y les gusta también especialmente la crianza de cerdos así que ya ustedes saben bendiciones para todos